Sus colecciones no tienen nombre ni un concepto temático a partir del cual desarrollarse. La única premisa de Isabel Sánchez es crear prendas con las que la mujer se sienta favorecida, femenina y elegante. Nosotros queremos que la prenda hable más que lo que podemos expresar en palabras. Los plisados siempre son... pues nos gusta muchísimo ponerlos siempre, pero siempre intentamos como hacerlos diferentes. Entonces esta vez los hemos plisado con lana y hemos hecho chaquetas. También este año en los plisados hemos incorporado, que lo veréis, plisados desde el cuello. Normalmente los plisados siempre los podías hacer, sobre todo al bies, desde pintura, porque las fábricas, las máquinas, solamente plisan de ahí. Pero este año hemos conseguido que manualmente nos hagan un molde y podamos plisar desde arriba. Son capas desde arriba. Entonces se hace manual, no se puede hacer... se tiene que hacer un molde, se necesitan cuatro personas y este año lo han hecho y estamos muy contentas de conseguir porque todos los más grandes sí que lo hacen. Claro. Bueno, los plisadores, ¿verdad? Porque esto es un oficio de hace muchos años que las grandes firmas de alta costura tienen sus propios plisadores. Veo que este también va plisado desde arriba, desde el cuello, con ese cuello halter que tiene. ¿Te gusta mucho el negro siempre en tus colecciones? Sí, pero ¿hay notas importantes de todo? Sí, para darle un poquito más de calidez, pero el negro es mi preferido. Creo que es la suma de todos los colores, es el más sensual, sobre todo para fiesta. Pues hablando de looks negros, hay aquí unos absolutamente espectaculares, con esos toques escultóricos además que tú también manejas. ¿Esto, por ejemplo, qué es? Esto es una flor de piel. Es piel, vale, es como charol, ¿no? Es charol, es piel. Súper sexy este vestido, tiene un escotazo increíble. Tiene toda la espalda y encima cortes. ¿Cómo calibras el sexy con lo elegante? Pues mira, siempre, mira, con la flor le da como un poquito más romántico, no lo hace tan fuerte. En nuestras colecciones verán que siempre son fuertes, son para una mujer fuerte que le guste destacar. Entonces, poniendo este vestido negro, lo has hecho elegante, lentejuelas, estampan las lentejuelas, estampan como lo que ellas quieren. Sí, y entonces esto se ve que no es una lentejuela normal. Ah, o sea, tienes el tejido de lentejuela y sobre el tejido estampan para los colores. Ah, esto que son como macro lentejuelas. Sí, mira, este está cortado a láser. Ah, que es la tela cortada haciendo como la lentejuela. Le pegamos la lentejuela y le ponemos la pluma. ¿Qué material es esto, Isabel? Mira, son hilos, como un lame fuerte, fuerte, y van todos a trocitos y van cosidos. ¿Esto es plástico también? Sí. Sí, ¿no? Me estabas contando antes que esto es raso. Es raso reciclado. Está hecho de botellas de plástico. Lo usamos la temporada pasada y lo seguimos usando porque es una manera de dar vida a esas botellas de plástico haciendo trajes espectaculares para que no se tengan que tirar. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?